Hoy además de la llegada de la primavera es el día de la sanidad, también es el día del estudiante y del fotógrafo y precisamente por ser el día del fotógrafo hoy se ha inaugurado una muestra denominada Lo Imaginario en el Museo Ferroportuario, va a estar abierta a todo el público hasta el próximo día 30 de octubre. Sí, bueno, esta es una muestra que se organiza la Dirección de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura que la hace en conmemoración del Día del Fotógrafo. Es una muestra cuyo principal exponente es Theon Humbert después fotografías de la colección municipal que son fotografías de Pini Raffaele y de Rudy Hofer y también, bueno, Berlina Sosa y yo que acompañamos, digamos, a Teo y a sus artistas. A partir de hoy tengo entendido que por dos semanas más, o sea, tendría que verificar la... ¿Y en el horario para que la gente pueda acercarse? Sí, está de... tendría que consultar a gente del ferroportuario, pero de 8 de la mañana a 20 horas tengo entendido que está de lunes a viernes y los sábados de 13 a 20. Eso es lo que tengo entendido. ¿Qué podemos encontrar dentro de todas las fotografías que se pueden observar? Bueno, en el caso de las... yo participo con dos imágenes que son de la colección que corresponde a los olvidados, que son fotografías tomadas durante la última tormenta, tormenta de marzo de este año. Y después, algunos paisajes de Teo Neumberg y después, bueno, un fotomontaje de Rudy Hofer y después algunas otras fotografías de Pini Raffaele. Ok, entonces quedan todos invitados para acercarse acá al Museo Ferroportuario. Invitamos a todos los que quieran disfrutar de las imágenes.